¿Qué es la imagen de Barranquilla? Creo que nosotros en Barranquilla podemos recuperar nuestra fuerza, nuestro prestigio, nuestra capacidad y cambiar esa imagen de borrachones y que solamente sabemos bailar. Hay que saber bailar, hay de aquel que se burle del bailado, porque el que no sabe bailar tiene que prestarle la mujer al otro. Porque una vez me pasó un caso en un baile, eso fue en Cali, no sé por qué, qué circunstancia, cuando se aproxima, estábamos un grupo de amigos en una fiesta, cuando de pronto se presenta un señor, el esposo, le dice a Rafael Araujo Gámez, que es mi amigo, narrador de fútbol, y a Rafael Araujo Gámez lo conocía mucha gente en Cali. Y de pronto se acerca un tipo y le dice, don Rafa, hágame el honor de bailar con mi esposa, porque yo realmente soy poco bailador. Yo dije, no, joder, traemos un costeño aquí, mierda, ofreciéndole la esposa. Rafa era ya personaje. Bueno, y Rafa me miró y luego, ¿yo qué le podía decir? Estaba buena la señora, aquí entre nosotros. Y sale Rafa a bailar con la... Lógico, ella, mierda, luego no quería sentarse. Y Rafa, yo me miraba así y me decía... Bueno, yo dije, hay que saber bailar. Es más, le he dicho a mis nietos, tienen que aprender a bailar, porque en cualquier momento llegan a una fiesta, todo el mundo sale a bailar y tú sentado porque no sabes bailar. Llega alguien y te va a... Es absurdo, ¿verdad? Y yo creo que inclusive en Bogotá los bogotanos se avisparon, porque ya yo veo a Bogotá no que bailan, bailando, se avisparon, porque en una época los costeños llegaban a Bogotá y barrían, porque eran los que se atrevían a sacar a bailar y era de la rumba y la vaina y las mujeres felices. Y el que hallacó sentado. Y el que hallacó sentado. Tengo que reconocer que eso ha cambiado, pero bastante, bastante ha cambiado. Parece mentira, por ejemplo, yo tengo jornadas terapéuticas como mis charlas aquí con el Gordo Arisa. Gordo Arisa hoy tiene una hinchazón en la mano producto de la crítica que tiene. Un exagerado consumo de wiki, le ha disparado el ácido úrico y lógicamente esaína se le aloja aquí en los nudillos. Tiene una hinchibolo. ¿Wiki es hinchibolo? La cosa es que le... Le dijo que tenía que tomarse un trago de wiki diario y se lo quería tomar todo el mismo día. O sea, no se la quiere meter en un día. Era un vasito diario. Yo que padezco un poco de ese ácido úrico, si quiere uno ingerir licor, los mejores tragos son los blancos. No puede ingerir tragos oscuros. Un trago es mejor que el otro. No, todos son nocivos. Y si le mete a su carne, peor. Y que lo descargue la limpieza. Perdón, a ver. Es que Álvaro, desde Pelado, desde Pelado él tuvo tendencia al gusto por las bebidas... Embriaganes. La maestra del tercero de bachillerato puso la palabra. ¿Quién construye una frase con esta palabra? La palabra era séquito. Y Álvaro cogió la ticina. El ron blanco se pasa a séquito. Se pasa a séquito. ¡Qué humor! Me dice Álvaro que tiene un amigo que a veces le da unos sobos para atenuarle los dolores artríticos. Y que una vez tenía un dolor horrible que lo produce la famosa gota, que es un dolor en la pierna, en la altura de los tobillos. Coyuntura. Y él dice que lo sorprende porque su amigo, una persona muy importante, le dio un sobbo ahí porque le tiene... Pero cuando ya lo vio, me dice, métete el otro. Pero vamos a seguirlo. Lo recuperó. Lo recuperó. Esto te lo va a quitar. Si no te lo quita, te lo... Si no te lo quita, te lo emborracha. Te lo emborracha, pero lo aguaste. Y esa nueva generación digital que yo le llamo... Una nueva generación digital, es la que se necesita para poder interpretar los tiempos. Yo no voy a desestimar la generación no digital porque hay profesionales no digitales excelentes. Eso no lo voy a desvirtuar jamás. Pero se va imponiendo poco a poco el ver para creer. Esta generación digital es muy monitorizada, es muy de la imagen, muy a favor de la imagen. Yo recuerdo cuando estaba pelado que las novelas, las radionovelas, cuando decían Calimán con sus ojos verdes centellantes y su caballo blanco con una... un vigor extraterrestre, decía el narrador. Y él se imaginaba a uno a Calimán con uno todo de diablo así y después lo presentaba que era un gordo, un maluco. Pero ya no era Calimán. Bueno, ya, pero te estoy diciendo... Ya era Calimán. ¡Eso era Calimán! Ahora era Calimán. Estrés al viento de Correa decía... Era Calimón. Estrés al viento de Correa que era la narradora decía... Calimán con sus recias y musculosas manos, sus ojos, dos aguamarinas y su pecho... ¿Cómo se llama? La casaca parecía reventar debajo de sus músculos y tal, no sé qué cosa. Y cuando vimos a Gasparro Pina... Gasparro Pina... Gasparro Pina... Este le dice... Y ese mal bajito... Decía mi hermana Sarita... Y le decía... ¡Ay! Es que era tremenda boja. Sí, chipot de boja. Sí, chipot de boja. Y llegó Calimán y estrechó en sus vigorosos brazos aquella figura frágil... Calimán... Y las... Las que eran... Las... Las... ¿Cómo se llaman ellos? Las en televisión... Las actrices principales... Las bonitas. Las protagonistas. Sí, pero... Pero eso tiene un nombre... La BD. La BD. Cuando veía uno después en televisión... Se acabaron todas esas manias. Erika Cruz. Se acabaron... Erika Cruz que era casi... Los malucos y las malucas fuera con usted. Miren, entonces yo lo que quiero decir es que la generación... Fea. De los milenios para acá... Este... Todo lo quiere ver. Ya no come de cuenta. No come de cuenta. Cuando nosotros decimos aquí que acaba de llegar fulana de tal tenemos que presentarla porque seguían... Oye, ponla ahí, ponla, ponla que estamos viendo. Tú sabes que eso... Eso me acuerda de una discoteca... Por ahí viene la mistanga. Una discoteca en la calera. Estábamos allí y de pronto cuando entramos a la discoteca en la calera decía... Escuchamos... Bueno, y ahora estamos con la mejor música... Con lo mejor que tenemos aquí. La mejor música americana para que todos tengan la rumba aquí en la calera en Bogotá y tal. No, es un semejante DJ y tal. Entonces vamos allá. Fui allá a pedirle una canción y veo al tipo... Estamos con... Para que todos ustedes traigan toda la música para yo traerla y ponérselas aquí y tal. Y le digo... Será que me puedes complacer con una canción. ¿Qué canajón que lees que te ponga, eh? Tú eres un DJ. Sí, no puedo meter la canción. Ok, ya te la pongo. No te preocupes. Ok, sí, señores. Vamos a seguir con la música que tenemos aquí esta noche. Viste, ahora ya la gente no come de cuentos. No, no, no. Y todo así.